Este incremento paulatino de las temperaturas ya inició la primavera y hay que destacar los riesgos por esta elevación de la temperatura, hay que cuidarse y evitar mayores riesgos. La llegada de la primavera representa el inicio de los días con las temperaturas más altas del año. Esto favorece el desarrollo de algunas enfermedades o padecimientos que si bien pueden presentarse en niveles leves o moderados, también tienen riesgo de gravedad. Lo más común son las diarreas. Por el incremento de las temperaturas que pueden superar los 25 grados, los alimentos se descomponen más rápido y generan bacterias que provocan infecciones. Por la temperatura que alcanzan en esta temporada son más vulnerables, son más susceptibles a descomponerse. Es decir, alcanzan una temperatura que es más apta para que se desarrollen microorganismos como son bacterias o virus y estos van a causar que nos enfermemos cuando los consumimos. A esto se suman los llamados golpes de calor que son una descompensación corporal en la que se puede llegar a mareos o desmayos y en casos extremos a daño de órganos como corazón, cerebro y riñones. La exposición a los rayos ultravioleta también permite el desarrollo de cáncer de piel. Se recomienda tomar precauciones tanto con el manejo de los alimentos como con las estancias en espacios abiertos. Por un lado tenemos la higiene, extremar los cuidados con los alimentos, extremar los cuidados con el agua que consumimos para la parte de las infecciones, pero para toda la otra parte de golpe de calor o disminuir el factor de riesgo de los rayos ultravioleta, sin duda es evitar la exposición en medida de lo posible. Los sectores más vulnerables en esta temporada por la madurez o declive de su sistema inmune son los menores a 5 años de edad y adultos mayores de 60 años. Ante cualquier síntoma relacionado con enfermedades de temporada, se sugiere acudir al médico, no dejarlo pasar y menos automedicarse. Con imágenes de Jesucrúz, Alberto Siv, Noticias NMás.